Después de 5 años se cae el Livingstone de la Premiership. Hoy venimos a analizar el descenso fatídico del Livingstone de David Martínez. ¿Cómo estás, Facu? Bien, contento de estar acá nuevamente grabando un video contigo. Y vengo un poco también a poner la cara. Yo lo que quiero preguntar es si voy a poner la cara acá o en la reacción a las predicciones, porque las dos ya me parece injusto. Cuando quieran. Yo te diría que mitad acá y mitad en la otra. O sea, mitad. Más mitad y mitad, 50%. Es injusto, porque él es la chorra en la cara dos veces. Es como una sola. Pero hay que admitir que venimos jugando un poco con el diablo. Lo cargamos de mufa. Demasiada mufa le cargamos encima. Y nosotros tenemos una fama terrible que no hacemos nada por negarla, digamos. No hacemos nada. Tampoco es que ustedes... Ya estará... Ya se viene la reacción a las predicciones muy prontito. Ahí estará todo, obviamente, en análisis. No le escapo al problema. Pero tampoco es que lo habían puesto en el último puesto, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que cargué una ilusión que, bueno, quizá otros no. Eso me va a afectar. Pero bueno, no es la primera vez que me van a decir mufa, ¿no? Igualmente, no somos... A ver, venimos en un tono taciturno, en un tono acongojados, porque es un equipo que, aunque no sea de ese equipo, tu corazón forma parte de eso. Es tristeza. Yo reconozco que es un equipo con el que me fui encariñando con el paso del tiempo. Y aprovecho, me lo meto así, pido el like. Le pido el like a la gente. Por favor, el like ahí para apoyarnos. Que encima, el logo para miembros es David Martindale. No lo vamos a cambiar, ¿eh? El logo para miembros es David Martindale y no se cambia. Hay un emote, si no me equivoco. Claro. Todavía de David Martindale, los miembros abajo lo pueden poner. Mirá, yo lo voy a hacer en edición, pero ahora... No, espera. Ahora aparece David Martindale acá, que es el coso de miembros. Háganse miembros, claramente. Ah, vos te referías a eso. Claro, viste que el cosito de miembros es David Martindale. No se cambia. No se cambia. Y ni se imaginan lo que se viene para miembros, ¿no? Ya subimos ahí alguna cosita de reaccionando a Acaso Cerrado, que tuvimos algunos temas derechos, también te digo, pero creo que quedó... A ver. Y hay otro más para subir. Yo debo decir que... Claro, hay otro más para subir. Que, digamos que... El que se subió ha sido... Creo que probablemente el mejor episodio... Después de eso es para abajo, ¿no? Después de eso es para abajo. No sé si el próximo le alcanza a ese nivel, pero bueno, veremos qué pasa. Dijemos que la gente lo decida e invitamos a la gente que se suscriba, que ya llegamos a los 2K, volvemos a agradecerle a todos y que nos sigan acompañando porque no se imagina las cosas que estamos planificando y que se vienen en el proyecto prontamente se enterarán porque se vienen acontecimientos muy, muy importantes y les voy dejando ahí una pista. Si te parece, voy arrancando con el tema de hoy y para dar un poquito de pie a lo que estamos tratando. Que bueno, uno se quiere escapar de la tristeza, pero hay que hablar del tema, del descenso de Livingston que también un poco vamos a decir las cosas como son, después de todos estos últimos 5 años que estuvo en Primera División en donde, a ver, vamos a decir las cosas también con, creo que es, lo compartimos el dato de que es el tiempo más prolongado en Primera División de Livingston así que y en estos 6 años que ha tenido el Livingston en Primera en 4 Martin Day fue entrenador y en 2 fue asistente entonces también habla de un gran rol que ha ocupado y que ha hecho que este equipo tan tan humilde que hay que recalcarlo se mantenga en la primera categoría. Exactamente, hay que hablar de cosas que fallaron en el Livingston porque no es solamente el factor futbolístico que también, no es solamente el factor de rendimiento de jugadores que también sino que hay cosas por detrás que tal vez muchos no sabían incluso debo recalcar que tal vez yo tampoco no sabía porque son cuestiones financieras, cuestiones empresariales que uno no está al tanto en el día a día que al final terminaron afectando un poco a que Livingston sea como una una cosa de sucesión de eventos desafortunados constantemente en lo futbolístico en lo empresarial en todo en la comunidad también entonces debemos recalcar que en este medio fuimos muy muy qué sé yo entusiasmados estábamos entusiasmados con lo que venía haciendo David Martindale con lo que venía construyendo David Martindale en el Livingston porque había tenido muy buenas temporadas pasadas rompiendo récords con el propio Livingston que no se lo esperaban ni ellos pero también debemos recalcar que esta temporada nos habían engañado un poco había engañado un poco el Livingston porque había comenzado todo bien entonces es una cuestión de sentimos que podía ir por otro lado de esta temporada aunque en las predicciones dijimos bueno puede ser que baje un poquito vienen se vienen se fueron ciertos jugadores como pueden ser Fitzwater Nicky Devlin que era el capitán de este equipo Stefano Meonga que era una cuestión un jugador importante del centro del campo pero hay cuestiones más importantes como por ejemplo lo primero que debemos recalcar si querés comentamos el tema la cuestión financiera que podemos comentar para hablar un poco porque a ver siempre ha tenido estos problemas que hemos comentado del tema de que vende mal que se le roban jugadores bueno vamos un poquito al detalle el Inkson en las últimas temporadas había estado teniendo pérdidas muy significativas en la temporada 21-22 registró pérdidas de 800.000 libras y ahora está proyectando una pérdida antes de impuestos de 400.000 algo que para un club obviamente tan humilde es muy muy importante ¿no? y esta sangría que suele tener de jugadores es muy delicada ¿no? y que muchas veces la ha mencionado Martin en su conferencia de prensa y se ha quejado cuando le venía hubo una oferta por Joe Nubel que era irrisoria que ninguna se acercaba ni siquiera al millón de libras entonces bueno cuando a tu figura que está siendo tan importante en la temporada en la anterior sobre todo y la está rompiendo toda siendo uno de los mejores jugadores de la temporada ¿por qué no? porque recordemos lo que era Joe Nubel la temporada pasada y cada te ofrece en migaja te da bronca también ¿no? pero bueno es el mercado también exactamente y también debemos recordarle a la gente que estas pérdidas se dan en un contexto de que Livingstone es el equipo que menos cobraba de la Premiership con un millón cien mil pongámosle un millón doscientos mil como mucho entonces estas pérdidas son muy grandes teniendo en cuenta que tienen que pagar sueldos de jugadores sueldos de entrenador sueldos de empleados es una gestión muy complicada que con ese poco ingreso que se genera en la liga es totalmente insostenible y es algo que iba a pasar factura en algún momento pero vamos a hablar un poquito de la temporada porque empezó muy bien con pocas diferencias o bueno saliendo un poco de esa diferencia sobre el colista que era el St. Johnston en la época donde tenía una diferencia de seis puntos había rechazado también justamente que David Martindale se vaya porque confiaba que sería buena la temporada con Martindale había ya una oferta desde el St. Johnston para que él se vaya en reemplazo de Steven McLean pero en general se quedó incluso por alguna vez ha sonado en alguna casa de apuestas o cosas así o Ranger si no me equivoco claro para que imaginen también la magnitud del trabajo de Martindale y tengan en cuenta o bueno tengan en consideración que es un buen entrenador es un entrenador que no la estuvo fácil tampoco y esto es lo que queremos también dejar en claro acá que fue una cuestión de bueno se acumularon muchas cosas pero después a partir del 12 de noviembre tras caer en casa frente al Rangers 2 por 0 tenían de una de una racha de 7 derrotas y 13 partidos sin ganar y el Livingston se hundió hasta el último puesto de la tabla aunque en estas alturas todavía Martindale seguía avalando al equipo seguía creyendo que el St. Johnston que tampoco le quito le quito de esta creencia que el St. Johnston podía ser peor pero al final no pasó increíblemente para mí increíblemente para mí pero creía que en cuestión de dinámicas de que se iba a caer el equipo del St. Johnston pero al final no pasó y tuvo que seguir luchando para la permanencia aunque poco le duró no igual fue una sensación un poco de toda la temporada también un poco creo que le tiraba a uno las ganas de que eso remonte sobre todo después de ese tramo principal de la temporada o de comienzo que la cosa andaba bien como temporadas anteriores comentábamos ahí de que no sé si lo dije el dato o no pero de que bueno es un equipo que no está acostumbrado no está acostumbrado a las últimas temporadas con Martindale a bajar de la novena posición o estar siempre expectante con meterse en el top 6 no con el descenso entonces bueno uno siempre esa sensación atemporal de que Martindale lo va a poder revertir como va a pasar en temporadas anteriores donde en el split final conseguía meterse en el top 6 conseguía terminar primero en la parte del bottom 6 entonces a eso voy de que siempre fue una sensación de la temporada de que en algún momento lo iba a revertir no pudo y fue una cuestión también porque veníamos de la temporada pasada que empezó mal pero remontó toda la situación entonces es al revés como que uno tenía el deseo claro fue al revés esta cuestión y uno tenía el deseo de que remonte pero al final no pasó entonces acá hay que caer en la cuestión deportiva vamos un poquito a otros temas que son un poquito más delicados y que complementan para entender el caos que está viviendo el Livingston exactamente acá hay que decir que de fondo de fondo de todo lo que estamos viendo nosotros con David Martindale con que el equipo no funcionaba con que no conseguían victorias habían batallas judiciales por la propiedad del club a pesar de que ya se había anunciado que Bay Cup LTD y el administrador John McElbock eran los nuevos accionistas aún el cambio de dirección estaba en polémica y no había ningún aumento de presupuesto por parte de la nueva propiedad del club para remontar esta situación Martindale comentaba que alejar al Livingston de esta posición seguramente podría haber sido o bueno haber sido lo decimos en pasada porque ya no pasó pero podría haber sido el mayor logro de su carrera y eso que estamos hablando de un equipo que siempre se ha enfrentado a situaciones muy adversas muy muy adversas sin duda y es que siempre fue un gran logro de Martindale de mantenerlo alejado del descenso de un equipo que era el peor presupuesto tenía y era lo destacable y también siempre uno la tenía presente esto de que fue justo esta temporada y a mí me tocó de que yo me había ilusionado que dije bueno esta va a ser el salto para arriba y no fue la del salto para abajo un salto dio el equipo al vacío a la decadencia pero bueno sabíamos que podía pasar que un no sé si incluso lo hablábamos en algún directo o en privado ya no se pierde pero que un paso en falso del Livingston una temporada mala una temporada tontita era descenso de cabeza porque el margen era muy finito y bueno acá tenemos también algunas declaraciones dijo nuestra mayor decepción ha sido la regularidad pero sería más difícil señalar lo que ha ido bien para Livingston que lo que ha ido mal exactamente además cree que bueno viéndolo en retrospectiva sugirió que haber jugado siempre por encima de sus posibilidades terminó pasándole un poco factura porque al final pasó lo que nos terminó pasando nosotros como espectadores que creímos que podían hacer cosas que capaz realmente nunca se pudieron pero se consiguió con un equipo que iban todos juntos todos adelante creyendo en la idea de Martindale creyendo en la idea de juego creyendo en el equipo pero te hago una pregunta te hago una pregunta ha sido complicado a ver que opinas vos porque obviamente está el valor de Martindale lo que ha logrado con esa consolidación de un equipo de una idea de un estilo futbolístico que bueno quizá no es el más vistoso de la liga pero bueno tiene que ver también con las piezas que tenés pero digo tácticamente tiene sus habilidades de Martindale también para muchas veces conseguir ganar partidos como por ejemplo al Celtic después de Koglu claro pero digo que tanto por ahí le pesan también las individualidades ¿no? porque o que tanto pesan las individualidades del equipo que bueno acá si tenés un Nubel que está desatado y un George que está muy bien bueno tenés la temporada pasada ahora en esta CTK en esos dos jugadores Bruce Anderson bueno ha sido un jugador más irregular pero digo en el mediocampo también ¿no? con Pittman o con Jason Hall digo pero bueno el mediocampo es un caso más son jugadores medio medio pelo vamos a decir la cosa pero bueno hay otras individualidades que claro se te cayeron y se te fue toda la mierda creo que hay que pensarlo en que creo que fue un rejunte de todo porque también vimos desde que entró Martindale siempre ha tenido individualidades resaltantes y no una porque si decimos una podría caerse igualmente pero ha tenido que si Holt en una muy buena temporada que si el dúo de centrales con Fitzwater y ¿cómo se llama el otro central? Obileje han tenido muy buenas temporadas que han tenido una temporada espectacular que fue una sola y eso le dio para llegar casi al top 6 mal Obileje después muy mal Obileje después que era Beckenbauer pero viste claro no pero una sola temporada le sirvió para hacer muchas cosas pero digamos que siempre ha tenido no sé si suerte pero siempre ha tenido la fortuna de que en las temporadas les tocó varios jugadores en su mejor momento Joe Newell también veníamos de que de decir bueno viene en el Arnath venía de no marcar tantos goles en su carrera en general y viene y te la descoce y parece el Pelé de dos metros y al final se cae y bueno no entró en el mejor once de la temporada pasada porque bueno es una competencia muy alta pero digo podría haber estado pero es que nos enfrentamos a eso un entrenador que ha generado un grupo muy bueno ha tenido muy buenas decisiones tácticas hay que decirlo ha sobrepasado incluso su historia de vida es la que le compramos también un poco a él pero ha tenido también la fortuna de que se ha encontrado con muy buenas individualidades que también es virtud de él haber dicho confío en este tipo pero sí que es una cuestión de que cuando todo se cae no hay nada es gestionar la miseria no hay nada perdón claro eso no es muy feo capaz que no me escuchan los jugadores yo soy una miseria pero es que tenés razón porque hay que recordar que todo el presupuesto de fichajes se había ido a llamar el George que costó un millón y se habían endeudado ahora que lo vemos endeudaron encima y muchas veces lo hacen en las transmisiones ahí los compañeros de Fox de recalcar de que bueno el lateral derecho del Celtic vale capaz cuatro veces más que todo el plantel de Livingston por ejemplo exactamente para que tenga una referencia no sé si me querés corregir un poco no 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 exactamente exactamente entonces es como que bueno se ha conjugado todo pero es como que todo este año si lo vemos en opiniones personales pero también es algo que se nota todo este año cayó las individualidades se juntó el tema del club de fondo Martindale esta vez esta vez por fin no encontró la manera de resolver las cosas entonces todo se conjugó para que el Livingston termine por caer que es doloroso pero también podemos corroborar la caída progresivamente con las estadísticas no sé si puedes leerme por favor las estadísticas para que vos mismo veas la caída no porque aparte hay un sentido en las estadísticas con lo que ha sido la temporada y las últimas temporadas del Livingston vamos a analizar la 21-22 la 22-23 la 23-24 que es la actual en goles por partido bueno 1.1 en la 21-22 después en la siguiente 0.9 y en la última 0.8 ha ido bajando tampoco nunca se caracterizó por ser un equipo ultra goleador pero bueno la tendencia es a la baja después en goles concedidos por partido 1.2 1.6 ahí subió y volvió a subir en esta última temporada 1.8 o sea ya incluso convierte menos y encima le marcan más después en puerta 0 en vallas invicta 10 en la 21-22 después en la siguiente 7 y en esta 7 también así que ahí no hay tampoco una gran variación con la anterior en goles esperados en expected goals 37.8 después 36 y ahora 34 encima bajan los goles aumentan los goles en contra está todo mal en tiro a puerta por partido también baja patea menos incluso 3.4 3.3 y ahora 2.4 o sea la baja es considerable también patea muy poco o menos aún y después en goles anotados 41 36 y la última 27 es un equipo que es totalmente ineficaz para poder marcar algún mísero gol y después en goles recibidos también aumentó con 46 después tuvo 60 y ahora 64 con una baja considerable también en el rendimiento de Jamal George Jamal George la temporada pasada no fue el mejor que la temporada en nuestro 11 que algo entendemos de la liga porque le ganó Kel Ross pero me acuerdo con Pablo fue un debate que tuvimos que podría haber sido cualquiera de los dos y por ahí por alguna estadística que terminó ganando más Ross lo metimos a él pero de ser uno de los mejores arqueos de la temporada a esta me lo debatí ya le anticipo hay uno mucho peor pero podría también haber estado como él porque todavía digo porque todavía no salió ese video no va a ser el peor arqueo de la temporada pero podría haberlo sido tranquilamente entonces eso habla de que los pendientes de individuales y colectivos han empeorado muchísimo en esta última temporada con respecto a las anteriores ¿Y por qué elegí 21, 22, 22, 23, 23, 24? porque la 21, 22 es la temporada donde tienen la mejor defensa de la liga probablemente con Fish y Fitzwater antes de que se fuera Fish tienen la mejor defensa y vemos ese salto de diferencia de goles recibidos cuando se va en esa defensa y entra Obileje no quiero recalcar en Obileje pero se fue Obileje no es que en la temporada pasada lo salvaba George no es que la defensa era exactamente y George y George salvaba todo lo que tenía que lo que tenía que atajar de una defensa que era Aguas y encima fue bajando el rendimiento goleador porque acordémonos se cae Bruce Anderson después se cae John Neubel dejamos de tener gol y entonces empiezan a perder piezas empiezan a perder estadísticas Woodry John Woodry perdemos a John Woodry y se cae todo quiero destacar a nuestro nuestro amigo que capaz que ojalá alguna vez se pueda pasar Montaño que creo que ha sido uno de los mejores por ahí con James Penrise que ahora por algo lo compra el Hearts pero digo son los jugadores destacados a salvar si se quiere pero Montaño no tengo ahora el dato pero marcó bastantes goles digo para ser lateral no lo hizo mal exactamente no a ver entonces esto queremos hacer también la relación de que han sido clave los jugadores y hemos visto que incluso la temporada pasada si tenemos que analizar han rendido por encima de todas sus posibilidades que es algo que venía haciendo ya el Livingstone pero creo que ahora la pregunta interesante y la con la que tendríamos que cerrar esto es ¿qué depara el futuro para el Livingstone? porque no es la misma situación con Hearts no es la misma situación que un Dandy United que tienen un presupuesto espectacular que tienen una afición y una cantidad de socios muy grande que pueden ayudar a revertir esta situación el Livingstone recordemos que tiene un estadio para pongámosle ¿cuánto? 10.000 personas o no más incluso bastante y van 4.000 personas en una localidad de 50.000 que el Ross County por ejemplo llena su estadio en una localidad mucho menor entonces hay cosas para cambiar por parte de la directiva también ahí por ese lado te digo si no es un Dandy United no es un Hearts pero si es un equipo que viene de competir con equipos que estaban muchísimo por encima a nivel presupuestario y les compitió y tuvo muchos años en primera y se mantuvo y tuvo grandes temporadas y en esta va a competir contra gente o equipo de su misma estatura se quiere a nivel financiero entonces como que bueno como que ese margen lo va a tener a favor si se quiere ver positivamente por más de que obviamente está ese lado negativo no es un Dandy y te da un Heart pero si es un equipo que viene está acostumbrado a competir con equipos muy grandes y que ahora competir con tipos de su altura por así decirlo exactamente una de las cosas que estaba leyendo al nuevo dueño del Livingston es que querían que la gente entrara al estadio que la gente vaya al estadio porque es un ingreso muy importante para ellos pero también se está planteando muchas cosas en cuestiones de equipo como que por ejemplo hasta 15 de los jugadores que estamos viendo hoy en plantilla van a salir probablemente salgan y se van a quedar con un grupo firme de 12 jugadores y después verán quién se agrega pero 15 se van porque hay que hacer limpieza de todo a nivel presupuestario también para cuadrar las cuentas claramente y el tema el problema que tienen sobre todo es que cuando se desprenden de grandes figuras no se lleva nada porque se le van libres generalmente tienen contrato de un año o dos años y bueno es como lo de Nubles se van libres no dejan nada al club y encima no tienen ingresos por aficionados esto que damos diciendo muchos no tienen entonces hay merchandising no sé cuánto comprar los pibardos no creo que compren muchas camisetas desde el exterior no se compran camisetas a montones del Livingston entonces como que bueno por ahí está complicado financieramente el límite de lo que estamos comentando si querés vamos un poquito a la parte de hablar del entrenador el futuro de David Martindale a ver es un entrenador que yo creo que merece la oportunidad de seguir en el club él ha dicho de que quiere seguir o sea él tiene tiene ganas de hacer esta reconstrucción del Livingston dependerá de la decisión de los dirigentes que yo creo que si no lo echaron hace seis meses a medida que iba pasando el tiempo yo entendía que bueno hay una amplia confianza en él incluso descendiendo y que que es lo que a mí me parece de que incluso si descendiera el límite y que es lo que terminó pasando creo que lo correcto sería y se lo merece Martindale por lo que hizo estos últimos cinco años seis años la oportunidad de reconstruir al club no sé si le dieron esa oportunidad en el Land United a Jim Goodwin digo pues como no se la va a merecer que no sé si es algo que me dijiste vos como no se la va a merecer Martindale con lo que hizo en los últimos seis años después bueno si le arranca la temporada y la cosa va mal y bueno está bien listo que lo echen o renuncie pero me parece que lo merece porque puede darse eso que hizo en su momento Sondage con el Barley que muchos años lo descendió se quedó lo ascendió y después tuvo cuantos años más en primera exactamente y yo lo que le quiero recalcar a la gente que esto no es una para que lo entiendan bien no es una banalidad de bueno bajaron pero vuelven a subir si bajan y la cosa va mal puede terminar como Hamilton que cae en tercera división porque es es distinto el contexto quiero que lo entiendan bien porque también hay que aclarar que vienen de jugar con poco presupuesto pueden adaptarse muy bien pero pueden entrar de vuelta con este tipo de deuda en concurso de acreedores y eso no es una situación muy buena para cualquier club y puede hacer que vuelva a caer el Livingston o incluso caso muy extremo no pongámosle un porcentaje porque es mínimo pero está la posibilidad de que pueda dejar de existir el Livingston entonces hay que ser conscientes también de que es una situación muy delicada puede pasar lo que le pasó al Hamilton que ahora se está se estaba debatiendo no sé qué pasó al final creo que todavía o juega mañana bueno no importa pero digo se está peleando por volver a la segunda categoría con el Inverness y el Livingston bueno yo quiero creer que va a tener la capacidad para lo que hay en Champions y poder pelear no lo va a pasar caminando por la segunda división y volver rápido a la primera pero creo que sí tiene con Kepp y con Martíndale pelear en la parte alta y pelear para ascender de vuelta le tengo fe después bueno viste el destino a veces te juego una mano pasada no tenés que decir que no le tenés fe tenés que decir que no le tenés fe es verdad es verdad el Livingston se va a ir a la mierda en dos años va a estar en League 2 en League 2 ahí jugando con el Spartans y con el Bonnie Rick Rose y listo discúlpenme también te digo que no hay mucho hincha del Livingston en la comunidad es triste porque es el equipo al que más le damos bola incluso el máximo hincha del Livingston es Pablo sin serlo tampoco básicamente y yo no soy hincha pero bueno yo me fui amigando porque a mí mucho no me gustaba te acuerdas no me gusta mucho su escudo me parece que tiene cierta elegancia pero dentro de lo que hay en la liga no es el que más me gusta creo que creo que más pero bueno lo que más compra el Livingston es el componente cómico después después bueno qué sé yo voy a traer sus camisetas de mierda voy a traer sus camisetas de mierda capaz que en segunda hacen alguna linda uy ojalá ojalá a vos te han gustado algunas camisetas del último tiempo de Berlín han tenido camisetas muy lindas hay que decir pero bueno gente yo quiero preguntar a la comunidad qué esperan para la temporada que viene de Livingston no hagamos la super mufa acá porque hacemos una supernova de mufa y cagamos pero qué esperan de la próxima temporada de Livingston si eso y lo vamos a estar que dejen su opinión obviamente de qué le pareció la temporada algún comentario de algún análisis que se nos esté escapando la estaremos siguiendo la próxima temporada en Twitter ahí con el Championship que yo suelo compartir ahí todos los fines de semana los resultados con una breve reseña de qué sucedió qué es lo destacado de esa fecha así que como hicimos con el Land United esta temporada lo haremos con el Livingston y obviamente siempre ahí cubrimos todas las noticias y nada y les pedimos a ustedes obviamente el apoyo el like aparte de ese comentario que nos ayuda mucho y bueno si quieren eso si quieren que haya un canal que se pone a hablar de la temporada de Livingston y denle apoyo compártanlo denle like únanse finalciendo un poco porque la verdad que esto es un sacrificio no lo suele decir mucho no nos gusta llorar demasiado pero es un sacrificio preparar un guión investigar sobre Livingston y venir y grabarlo aunque obviamente lo disfrutamos pero si quieren que esto siga por mucho tiempo no está de mal el apoyo y no está de mal un comentario el like y si pueden aportar con un super thanks una donación pay para este link en la descripción bienvenido sea y únanse estamos subiendo estamos empezando a volver a subir contenido para miembros así que creo que es un buen momento para los que se dejaron la membresía volver y los que nunca se animaron lo hagan porque el precio es muy accesible exactamente y bueno gente esperamos que hayan disfrutado de este contenido después de mucho tiempo había perdido el ejercicio de grabar la verdad que se me complicó al principio pero bueno después remonté pero bueno gente esperamos que hayan disfrutado de este contenido nos vemos en el próximo video y chao Hablí Winston en el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.